pues si pero yo pregunte porque nadie andaba a teléfono ni pey andaba que raro dije yo le dije a la garza todavía fíjese le voy a hablar mire 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 aquí viene ensuciando llave aquí viene ensuciando ya hija y qué es hija como anda el diumático de nada pues si mire primero le llamé a peyba porque como como se supone que tenía que estar listo por cualquier cosa tenía que dar el teléfono porque sabía que estábamos esperándola entonces le llamé a peyba y nada me contestó le digo yo a la garza quién podrán dar teléfono le dije yo porque no me contesta pey la mayele nunca lo suelta le dije yo a la mayele nunca lo suelta le dije yo y cabalba entró a whatsapp decía en línea pues la día yo qué raro que decía en línea entonces ya rarísimo que decían en línea en línea me decía vieron es que es spotify vaya me diría un gran favor de verdad no lo voy a descargar es cierto a por eso mismo yo le llamé a pey porque tal vez pey lo andaba La rocolita en acción ¿Se puede de todas las canciones? Se puede de todas las canciones Pero cuando vas a cantar una pasa con el teléfono A ver la letra No, la de Jessy Hágale cuenta De hace cuánto contesta la banca Vaya No, la hueva no me va a asustar Mire, en todo lo que empieza a llenar la poza Aquí hace remolinos Le va a sacar la hueva para allá Depende y viene bien sucia Si viene bien sucia Ah, bueno, ahí sí Ah, no, pero te la ensucia La misma te va a quedar como que No, creo usted Ah, es que venía con mucha basura Sí, es cierto ¿Qué pasó, Adolfo Hitler? ¡How Hitler! ¡How Hitler! Míreme, usted con ese coche Que igual a Hitler se mira Sin paja Ajá, bonito No, se mira como bien pacho así de la cabeza Si no es el corte Los mojados ya Los mojados y que andaba sombrero, hija Sí, nada Es puro invento Gracias, gracias, gracias No, se viene bien pacho Ah, pues así lo vamos a dejar Jajajaja Lo que falta es que... Él nos va rotiendo y se me termina joven Si y le falta que le coje Si, sí, si falta ahí Vamos a hacer una semana, coge el perro así Si, después de la reunión mañana es la feria No, es cierto, vayamelo Si, pero a mi me vale riatla Le digo yo la garza Se siente que está ahí en trabajo Buen barbero tiene que estar un día Yo lo voy a terminar Oye si, primo, primo Primo, primo No, pero de la noche si peligra porque no mira bien no es de qué ayer lo que estaba diciendo en la vigilia el pastor va de que había enamorado del zarco de la garza me acordé de que se había enamorado de la labia había enamorado de la garza de noche dice porque dice porque lo vio el zarco y en la mañana siguiente despertó grandes nubes y yo cabal lo que le pasó a la vida también alejando le pasó no ríe también ella le pasó eso no pero no pero 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 no la alejandra la choca definitivamente va que si va la alejandra estamos hablando de lo visual hija no de los internos también si es como mira los vídeos o adivinó también la nadie le mencionó todo cuando digo lo de la mamá obviamente a nadie mencionó no dijo la ave con la garza tampoco dijo la aquella con alejandra ya que se aplicaba la diferente cabal jajaja y vienen hasta los viejitos le sacaba la cabal los también la chiquilla ya no no baja no es la pena de acaso no miraba lo ha empezado a ver y yo digo que sí que dice que no yo digo que si alcanzamos a lograr el rosario también pero lo que falta es que nada caminan puesta que nazca ¡Pues va, se hubiera quedado ahí adentro! ¡No, camarón, hay que sentarnos un ratito! ¡No, hombre, hola! ¡No, hombre, qué está haciendo ya! ¡Ah, pero esta es la de aquí arriba! ¡Esta es la de allá, la quebrada! ¡Pero no está bajando! ¡Esto es el saqueo, vente con sabor! ¡Venga, venga! ¡Ahí venía la norma, ¿por qué? ¡Ahí venía la norma, ¿por qué? ¡Ahí viene la creciente toda negra, quemada! ¡Y cabal, la abia va saliendo ahí! ¡Hola, Nayeli! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Gusto conocerte! ¡Mira la diferencia de color de agua cuando bajas la abia! ¡Y esa abia, Alejandra, llueve! ¡Ah, cabal, la amarilla y cabal! ¡Negra! ¡Pues, ¿por qué está bajando esa abia? ¡Ay, qué será quebrada! ¡Tenle, pues, esperaba una pirueta buena! ¡Hole! ¡Negra! ¡Negra, traí esta neumática, pues! ¡Negra, que va! ¡Vale, pues, Valerriata! ¡Ahí! ¡Ay, sólo para eso, va! ¡Pues, sí, Vatiado, ya pique, por lo menos! ¡Pues, sí, Vatiado, ya pique, por lo menos! ¡Mira, con el poquito que salió de ahí! ¡Ya, mira, ya, mira! Pero, ahorita, probablemente, es la crecida de esta quebrada, va, la que está bajando ahorita. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! De allá arriba, tirarse a pique aquí. ¡Tiraje! ¡No pasa nada! ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Huela! ¡Dale otra vez, pita! ¡Vaya! ¡Yo, un espaldarazo, pero del efecto, ah! ¡Sí! ¡Dime aquí una gran piedra, así! ¡Vama! ¡Dime cómo se burla! ¡Vuela, no! ¡Vuela, Alejandra! ¡Esta, mía! ¡Qué especial! ¡Vuela, tira, tíces! ¡Dice que se está riendo de la coquetea, que se empiece ya! ¡Dije, que bruta me salió esa, dijo! ¡Vuela, Alejandra! ¡Dice que le gustaron los coqueteos que le estás haciendo! ¡¡Aaah! ¡Aaah! 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 ¡Me entendemos! ¡Es cierto! ¡Esa se llama danza de apareo, dice! ¡Aaah! 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 ¡De Discovery Channel y de Animal Planet! ¡Aaah! ¡No la sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Caliente! ¡Siente el labio abajo de la escalita! ¡Qué bonito! ¡Jajaja! 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 ¡Torpey, cuánto le calcula usted que tarda de llegar del naranjo para acá? ¡Mire que la quebradita esa tardó como media hora! ¡Defende si es grande la creciente! ¡Viene más rápido! ¡Viene más rápido! ¡El naranjo es mejor de aquí! ¡Ajá! ¡Ahora ya llevamos como 20 minutos que estamos! Bueno, desde que me avisaron llevamos media hora ya. ¿Y si se llena y no hay caso de venirse? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes cómo me hubiera gustado a mí que bajara? Así como cuando estábamos con los juniors que estaba clarita el agua. Porque ahí sí ya mira la diferencia cuando va ensuciando. ¡Ajá! Cabal esa que se mira blanquita cuando viene la espumita levantando. ¡Como esa estaba chivas! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora en carro? Sí ¿Cuánto tiempo? Sí ¿Cuánto tiempo? Sí Pero vamos a preguntarle a quien sepa. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ah! ¡También a Norma! ¿Cuánto es el naranjo de aquí? Usted no se tira media hora. ¿Ya no se acuerda? Dice porque ya después de un año. ¿Y usted que todas las noches va? No, no. Después estoy allí y le voy a decir. No, pero lo que calcula usted cuando vaya en la moto. ¡Aproximado hija! ¡Aproximado hija! Vaya, entonces tenemos comunicada por 5. Va, pues sí. Si en carro lo multiplicamos por 2. En moto lo multiplicamos por 5. Y sacamos el tiempo. En bici. Va, entonces la velocidad de la reciente es como en bicicleta. Más o menos. Es más lenta va. Es más lenta. Es como caminando va. Es que es lo que va llenando las pozas. En carro como en una alarma rápida. ¡Ah! ¡Alejandra! ¡Mire! ¡Alejandra! Un poquito. No, no. Es corriendo. Ya que me acuerdo. Porque corriendo le alcanzó a Sugar. Ajá. Es corriendo. Que sería como la velocidad de 10 millas por hora. Más o menos. ¿Cuántas millas de aquí es el naranjo? 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 No, como 8 millas por hora. Más o menos la velocidad. Y de aquí para allá habrá unas... ¿Cuántas millas? ¿Cuántas millas? ¿Cuántas millas? ¿Kilómetros cuántos hay, Don Paye? ¿Cuál naranjo? Yo creo que...